Muy bien, voy a hacer un cronómetro para medir minutos, segundos y milisegundos. Este tipo de herramientas de medición son muy útiles. Para, por ejemplo, competencias, para carreras de autos, de motos, en donde los milisegundos son determinantes. Para que alguien pierda o gane. También para la industria, para calibrar equipamiento, dispensación de determinado insumo por determinado tiempo. A veces el tema de ir midiendo los milisegundos ayuda a ahorrar o a ganar, dependiendo de para qué se lo pueda usar. Así que bueno, para hacerlo vamos a utilizar un microcontrolador PIKI 16FS28A. Vamos a basarnos en este diagrama, en este hardware. Es muy básico, elemental. Es un RTC DS3231, un display LCD barato y el microcontrolador. Yo acá lo tengo ya montado en esta protoboard. Bueno, tengo montado lo que vemos acá, que lo hice bien a lo bruto, bien elemental, digamos. Yo siempre te explico las cosas y las hago bien claras, y como digo yo, para bruto. Porque es como a mí me gusta aprenderlo, y es como a mí me gusta encontrar las cosas en YouTube o en Internet. Porque para mí es más fácil aprender así. Así que bueno, espero no ofender a nadie, pero así me gustan las cosas. Y para poder empezar a trabajar, tenemos que recordar dos cosas fundamentales. Primero, el tema del tiempo, ¿no? A veces es confuso el hecho de que un minuto son 60 segundos. O sea, un minuto no son 100 segundos, son 60. Una hora son 60 minutos. Un minuto son 60 segundos. Pero un segundo son 1000 milisegundos. Acá arriba, a la derecha, en el ángulo superior derecho, vemos estos numeritos. Bueno, este es un segundo. Un segundo, como bien detallo acá, son 1000 milisegundos. Si vemos estos primeros tres ceros que están con el 1, que están a la derecha del 1, vemos un 1000. Bueno, estos son los milisegundos. O sea que 1000 milisegundos son un segundo. Y un millón de microsegundos son un segundo. Un milisegundo son 1000 microsegundos. Y bien, acá dejo esta ayuda visual para que eso quede claro. Porque hasta el nivel minutos, trabajamos con esta temporalidad de que 60 segundos son un minuto. Pero ya de ahí para abajo, estamos trabajando con milisegundos. O sea, de a miles. Y los microsegundos, bueno, son de a millones, ¿no? De a millonésimas partes. De a milésimas partes, los milisegundos. Y de a millonésimas partes, los microsegundos. Justamente el microcontrolador con el que vamos a trabajar, trabaja a velocidades que están dentro de las millonésimas de segundo. Que bueno, eso después vamos a verlo. Pero bien, este es uno de los aspectos que tenemos que tener claros antes de empezar a programar, a trabajar con el cronómetro. Un segundo entonces son 1000 milisegundos. Un milisegundo son 1000 microsegundos. Bien, y el segundo aspecto que debo dejar claro desde el principio es el hecho de que los microcontroladores tienen que funcionar en todo momento a determinada velocidad. Tienen que tener algo que les marque el tiempo. Un clock, un reloj, un oscilador, una onda pulsante, una serie de pulsos, una onda cuadrada o como le quieras llamar, algo que les marque el tiempo. Es como un latido de corazón que tiene que estar en todo momento latiendo para que el tipo pueda estar vivo, sino está muerto. Aunque no haga nada en determinada parte de un programa, supongamos que nuestro sistema necesita no hacer nada hasta que reciba un impulso por una patita. Bueno, aunque no esté haciendo nada, el microcontrolador tiene que estar vivo. O sea, tiene que haber algo que le esté marcando el tiempo para poder escuchar esa patita y el impulso que está por llegar en cualquier momento. Es como un vehículo que tiene que tener el motor en marcha en todo momento, aunque esté detenido. ¿Para qué? Para poder poner primera y salir andando en el momento que se le indique. Si está apagado el motor, si no está girando, el vehículo, a menos que se lo ponga en marcha, no va a funcionar. Cuando el micro se detiene y el corazón deja de latir, el marcador de tiempo deja de funcionar, o se vuelve loco o no funciona, es cuando el pixel muere, se clava, el programa se detiene y puede ser que el pixel haya roto también, pero es ahí cuando el pixel deja de funcionar. Si fuera un ser vivo, es el corazón. O sea, el corazón tiene que estar latiendo. Aunque estés durmiendo, tiene que estar latiendo el corazón para que tus órganos funcionen, ¿no es cierto? En todo momento. Entonces el PIC necesita ya sea un corazón que lata de forma interna, o sea, un oscilador interno, o un oscilador externo. Por ejemplo, un generador de pulsos constantes es el 555. Puede ser un clock. O sea, se le llama clock a este tipo de osciladores. Uno de esos clocks puede ser un 555. Ese sería un oscilador externo, ¿no? Es como un corazón que está externo al cuerpo funcionando, ¿no? También existen osciladores que trabajan con cuarzo. Existen osciladores o circuitos de oscilación que dependen de una resistencia de un capacitor que se descarga a determinada velocidad. Pero bueno, en definitiva, todo este tipo de osciladores, y también existen, bueno, osciladores que vienen dentro del mismo chip, del microcontrolador, que es lo que yo uso generalmente en todos mis videos. En la mayoría estoy utilizando el oscilador interno. Pero bueno, en todo momento es necesario que haya un generador de pulsos, o un oscilador, que respete una cantidad de pulsos, o sea, una oscilación, o un pulso de clock, a determinada frecuencia. Y que eso sea respetable. ¿Por qué? Porque todo tipo de mediciones que vamos a realizar se van a basar en esa oscilación parámetro. ¿Por qué? Porque el latido de corazón es una oscilación, es un parámetro de comparación para todo. Y sí, esto significa que si nosotros, por ejemplo, programamos al microcontrolador y le decimos que su corazón va a latir a 4 megas, todo lo que suceda dentro del micro se va a basar en eso. Y esto significa que si le pongo un oscilador, no sé, de 2 megas, no sé si existe, pero de 2 megas o de 3 megas, y yo le dije que va a trabajar a 4 megas, cuando quiera medir el tiempo, va a medir el tiempo considerando que la velocidad de los pulsos está llegando a 4 megas. Porque yo le dije que por programa que van a ser 4 megas. Sin embargo, si le pongo otro oscilador, el tiempo, o sea, el parámetro va a estar corrido. Es como, hablando de parámetros o patrones, ¿no? Es como decir, bueno, un kilo de azúcar, en realidad, equivale a 920 gramos. Y siempre, y calibro una balanza, una pesa, para que funcione de ese modo. Entonces, cada vez que el peso real sean 960 gramos, la balanza va a marcar un kilo. Y está mal, porque el parámetro está descalibrado, descalibrado, está mal. Entonces, aquí, el parámetro para que el microcontrolador funcione es el oscilador interno. Esas dos cosas tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claras para comenzar a trabajar en el cronómetro. Uno, el tema de la temporalidad, de que un segundo son mil milisegundos, son un millón de microsegundos. Acá tenemos, bueno, CDU era unidad, decena y centena. Esto no sé si lo comenté. Acá, por ejemplo, dentro de los milisegundos, estas son las unidades de los milisegundos, decenas de milisegundos, centenas de milisegundos. Acá es en los microsegundos y acá es en los segundos, ¿no? Esta es la unidad de segundos. No tenemos la decena y centena de segundos, ¿bien? Entonces, ese es uno de los temas y el otro tema es el hecho de que el PIC necesita un oscilador que esté funcionando en todo momento. Aunque el PIC no tenga que hacer nada, necesita estar funcionando. Porque no puede tomar decisiones si está detenido. Entonces, esas dos cosas tienen que estar claras y espero que así sea. vamos a dejar hasta acá este video y ya en el próximo video vamos a comenzar a hacer el programa para empezar a medir el tiempo y vamos a ver qué conviene hacer y qué no conviene hacer.